De California En pocas palabras, así nació Hello Rider Un pobre angelino se la rifó desde el barrio El tuyo es de lujo, pero no puede brincar No representa tu cultura como el mío papá Once upon a time, había un chicano Bien morro el wey, le fascinaban los carros El pobre del barrio, de las calles de East Lowe's Miraba a los ricos con puros carros de lujo Sus padres mexicanos, ricos en humildad A los 16 regalaron una ranfla Un 64 en pala, caro, bien madreado Pero corría, y ahí le vino la idea I can't afford luxury, gotta be me a simple man But I can't work nightly, and that's how it began Ellos no suspensions solo hizo brincar Le puso hydraulics y hasta el suelo en park Lo pintó con arte, de su sangre azteca Por dentro bien chingón, con pinches copas pa' las pedas Le puso un sonido pa' zumbar some OG's Cruising with your boulevard, tirando cruz con los homies En pocas palabras, así nació Hello Rider Un pobre angelino, se la rifo desde el barrio El tuyo es de lujo, pero no puede brincar No representa tu cultura como el mío papá En pocas palabras, así nació Hello Rider Un pobre angelino, se la rifo desde el barrio El tuyo es de lujo, but it can't hit switches Three wheel motion, ven despacito for the bitches De uno hoy son miles, de México a Japón Nuestra cultura is worldwide viejón Lo que comenzó con mexicanos en islós De hacerlos brincar, a pitarlos mamalón Hoy es mundial, los riders in 50 states Pero el crédito raza, pa' chicanos in my state Si no fuera por mi gente, you wouldn't know low low So next time thank a mexican for arse culture, bro Y que viva mi raza, still cruising low and slow Rapping our culture to the fullest in slow-mo Nunca se les olvide donde nació Hello Rider Cuando miren uno, hetro a mano, by chicanos My peeps make it known, we invented something dope You see them in movies, to NFL, halftime show Be proud of LA story, still going viral Starting with Gypsy Rose, to now el sueño americano En pocas palabras, así nació Hello Rider Un pobre angelino, se la rifo desde el barrio El tuyo es de lujo, pero no puede brincar No representa tu cultura, como el mío papá En pocas palabras, así nació Hello Rider Un pobre angelino, se la rifo desde el barrio El tuyo es de lujo, but it can't hit switches Three wheel motion, ven despacito for the bitches El tuyo es de그�agua, el tuyo es de lujo, pero el tuyo es de lujo es de lujo, pero no puede brincar Un никто no puede brincar Un secreto fix physique, aunque no敢 leagues Unser que te quede que esteja mi querido El teatro en tuyo es de lujo es de lujo, mas de poder El teatro en tuyo es de lujo, y eso es de lujo sujet El teatro en tuyo, pero puedes ac别ar